El mundo no se veía por ti Pero no se quede entre nosotros Que me separa cada día más de ti Esa pared Que no me dejó de ti No me dejó de él Pero no me dejó de él Esa pared Que no se para siempre No me dejó de él No me dejó de él Pero no me dejó de él 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 No me dejó de él